Ese jueves continuaron llegando los reclamos a la agencia de la CENEL, en la Ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil. La señora Gloria De Luque llegó de Sevilla, España, con su planilla en la mano e indignada. Siete días llevo sin luz. El jueves pagué. El viernes ya no tenía luz. Nunca pagó 29, pagó 9, 10, porque yo vivo sola. Hoy yo quise, hasta no tengo un carro, para traer mi pollo y mi comida podrida aquí, tirárselas aquí, para que se den cuenta el daño que le hacen a un ser humano. Y si se presentaban múltiples casos, eran diferentes historias, con incrementos de consumos que ellos no los consideran justos, y continúan solicitando soluciones inmediatas. De que me estoy pagando 50 y pico de dólares, y resulta que ahora me sale casi como 120 dólares. El sueldo que nosotros ganamos, pues tampoco, también es un sueldo bajo. La representante de la zona 8 de la Defensoría del Pueblo llegó a ese lugar, y explicó el alcance de esta institución para futuro brindarles respuestas alentadoras a estos ciudadanos. Ley orgánica de defensa del consumidor, de manera textualmente, taxativamente, expresa de que no pueden haber valores presuntivos o estimativos, sino que valores reales. Pues el ente regulador, Arconel, es el que tiene que tomar las medidas correctivas y de aplicar las sanciones que correspondan, para subsanar estos errores. Y cuando ingresó al área de servicio al cliente, los usuarios reaccionaron de esa manera. Y después el pedido de renuncia al gerente general desde la presidencia de la República. Aquí no hubo ni un funcionario que diera a conocer los cambios que habrán en esta institución del Estado. En tanto, se conoció que la empresa cuestionada acercó él. El 22 de febrero de ese año, su gerente general, Cristian Quevedo, envió al gerente general de SELEC una notificación de la sentencia y acción de protección y medidas cautelares del contrato de lectofacturación. Y eso fue enviado a la Contraloría del Estado el 25 de febrero del presente año. En aquel escrito se relata lo que ocurría desde el año anterior, con procesos judiciales, también multas, y quienes conocieron de este tema. Y entre las conclusiones y recomendaciones, pide una audiencia a la Contraloría General del Estado, y también a la UAFE para que se investiguen aquellos contratos. En esa fecha también informó que iba a presentar una denuncia en la Fiscalía, pues según él existen pagos efectuados correspondientes al contrato de lectofacturación, que no cuentan con los cebidos soportes establecidos en las normas de control interno, para justificar la erogación de recursos realizados, informó Charlie Pisa.